Hoy fue presentado el Movimiento Libertad. Su fundador, Miguel Fortín Magaña, aseguró que este proyecto ciudadano surgió por la necesidad de realizar cambios en la sociedad. Ya no podemos seguir impávidos viendo cómo los políticos nos roban a El Salvador, cómo es necesario empezar a actuar. Y no podemos seguir permitiendo que la polarización innecesaria y la condición en donde hasta el Presidente de la República llame a la violencia se pueda permitir. Los miembros del movimiento afirmaron que su finalidad no es formar un partido político, sino difundir y educar a la población sobre los derechos y deberes del ciudadano, vigilar al Estado y actuación de los funcionarios, proponer ideas para ser agentes de cambio. Nos hemos unido una gran cantidad de ciudadanos de diferentes profesiones con el único objetivo de tratar de influir positivamente en la clase política de nuestro país. Asimismo, busca la renovación política a través de la participación ciudadana permanente. Y esa es la esencia de este movimiento, empoderar al ciudadano, empoderar a las personas para que recordemos que todos juntos somos el soberano. Melissa Rodríguez para Tele2.